hola cómo están todos hoy vamos a realizar unas ricas arepas rellenas esperamos nos acompañes y también las realices listo comencemos vamos a hacer nuestras arepas para comenzar y la vamos a hacer de harina de maíz no se les olvide que en nuestro canal hay un vídeo de cómo hacer estas ricas y deliciosas arepas bueno llevamos en un sartén a freír estos y netas la puede ser de tu preferencia yo las tengo así de esta manera cuadraditas pero pueden ser las tocineta de tu preferencia cogemos un plátano maduro y lo partimos en cubitos para llevarlo a freír a sobre ir y en nuestro caso lo vamos a sofreír en la misma grasita que quedó de la tocineta y bien le vamos a agregar unas salchichas picadas también las llevamos a sofreír y y y y y y y bueno y como el relleno de las arepas va a hacerte con pollo desmechado entonces vamos a realizar un delicioso guiso para poderle agregar a nuestro pollo desmechado esperamos todavía esté viendo nuestra receta y que la compartas para que muchas más personas vean nuestros vídeos y lleguen a hacer y realizar todas estas recetas que nosotros compartimos con mucho amor y con mucho gusto bueno el guiso lo puedes realizar con los aliños de tu preferencia en mi caso utilice pimentón cebolla de rama cebolla de huevo ajo cilantro le puedes echar lo que tú quieras es para que el pollo coja muy buen sabor listo ya teniendo todos nuestros ingredientes que vamos a utilizar para el guiso y lo llevamos a sofreír y y y y y Listo nuestro guiso para agregar el pollo desmechado. También le podemos agregar la salsa que deseemos a nuestro gusto. Revolvemos bien y listo nuestro pollo para el relleno. Bueno comencemos, ya tenemos las arepas listas, vamos a coger cada una y las vamos con un cuchillo y las vamos a partir por la mitad. Tratemos de partirla solamente hasta la mitad del arepa. Lastimosamente con esta a mí se me fue la mano y la partí más abajo de la cuenta. Esto no se debe hacer porque ya cuando la vayamos a rellenar va a quedar más complicado. Entonces ustedes partan la ensalamente hasta la mitad. Comenzamos con el relleno. Le colocamos al comenzar la tocineta. Pollo. Vamos a seguir con la salchicha. Los maduritos. Y queso mozzarella, el de tu preferencia. Bueno, nosotros nos antojamos de echarle ripio de papa. Este también lo puedes encontrar en nuestro canal, cómo realizarlo. Bueno, vamos a rellenar otra. Espero que no se me vaya la mano. Solamente hasta la mitad de la arepa con el cuchillo. Cuando pronto queden muy gorditas, les puedes sacar un poquito de masa para que te dé campo para poder meterles el relleno. Bueno, y mientras que rellenamos esta, te voy invitando a que te suscribas, a que lo compartas, a que le des un me gusta. Como siempre te hemos dicho, hacemos todo esto con mucho amor y con mucho esmero. Para que te gusten y los puedas realizar y compartirlo con tus seres queridos. Bueno, en la terminación de nuestras arepas, no le agregamos la salsa encima, pues ya le habíamos agregado suficiente al pollo. Pero ustedes, si lo desean, lo pueden hacer. Bueno, y no siento más. Espero te haya gustado y nos vemos en otro próximo video. ¡Chao! Se les quiere mucho. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!